Nos conocemos de algo, antes nos hemos visto, su rostro me dice algo. Perdóneme si insisto. Y para conquistarla bastó un instante, el sol calentaba la playa y me enamoré. Tenía la mirada que deslumbraba y su mirada con pasión la crucé. Fue de inmediato desearte y decidí, ni un momento dejarte cuando te vi. Me acerqué muy despacito hasta ti, te miré dulcemente y pregunté. Nos conocemos de algo, antes nos hemos visto, su rostro me dice algo. Perdóneme si insisto. Y entonces ella, sorpresa, me confesó. Que yo rondaba sus sueños y que me vio, pero hacía mucho tiempo que no me soñaba. Y mira tú por donde, ahora me hablaba. Y siguió una larga conversación. Algo extraño brillaba entre los dos. Nos cerramos las manos con inquietud y desde entonces el amor hizo su virtud. Y para conquistarla bastó un instante. El sol calentaba la playa y me enamoré. Tenía la mirada que deslumbraba y su mirada con pasión la crucé. Nos conocemos de algo, antes nos hemos visto quizás. Su rostro me dice algo, perdóneme si insisto.